Hoy Campana está llegando prácticamente a los 200 recuperados de COVID. Para nosotros es muy importante poder seguir en esta línea. Hoy llegamos a estar en fase 4. Esto significa mayor responsabilidad a todos los vecinos a tener esas normas de distanciamiento. Los dos metros de distancia, el cubrebocas, no compartir el mate, no compartir una comida. Es fundamental para que el número de contagiados sea un número que el sistema sanitario de Campana pueda cubrir. Así que vecinos, continuamos en esta línea, continuamos cuidándonos. Los adultos mayores tengamos la responsabilidad de cuidarlos, de tenerlos al lado, de estar cerca de ellos de manera virtual, de estar cerca de ellos haciéndoles los mandados imprescindibles y cuidándolos. Muchas gracias. Gracias.